bueno si mi gente me encuentro aquí con el vecino que me invitó a comer a seguro que sí voy a enseñar un poquito de la belleza del sitio ya que estoy grabando así déjame doblar para acá con una copita de vino debajo de unos flamboyanes and all right en dorado puerto rico en dorado puerto rico yes hey no angel you had your day right qué platito y de espaya y después seguimos por el trabajo que vamos a ir a la casa que era de vista silva que hay unos que transito y hay a un negocio te va dando una frita por allí y venimos y también gente para cual te lo perdiste bueno si mi gente está la casa que era de vista silva porque la cantante tremenda cantante de puerto rico y mi amigo su papá tuvo la chance de comprar la casita y esto es lo que puede darse su traguito y pasarla bien aquí hay gente que sigue en puerto rico a ah ah mí de la sacuita ah Y esto es el atardecer, la isla del encanto, Puerto Rico. Hey Joe, ¿cómo lo está pasando? Bueno, súper bien, disfrutando de una tarde hermosa muchacho. Eso es lo que hay, fíjate, visite nuestra isla. Vengan para Puerto Rico, vengan para acá. Mira qué belleza ahí, ahí, ahí. Y si te ahogas, ahí está el LifeGuard, pero mira qué belleza. Aquí tenemos el LifeGuard ahora. All right. Everybody put me in the water. Yo, yo, yo. Wow. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé Que ya todo le encontré, tu mano en mi mano De todo, escapamos juntos a ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu figura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla, me gusta Le llanto y contento, cara al viento Le llanto y contento, cara al viento Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol nos pide la piel Pa' jugar como niños, darnos cariño Como la primera vez que te miré Ya supe que estaría en tus pies Desde que te tocaron Tu mano y mi mano De todo, escapamos juntos a ver el sol caer